Amigos amantes del deporte tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, ya estamos ubicados en el estadio Llanza de Yanquiwe para este domingo 30 de septiembre, gran partido, lo que son las eliminatorias de selecciones senior sub 45 en pantalla, el referato, el trío de jueces de Puerto Montt y ya tendremos en el lente a la selección de Yanquiwe que juega de local y la selección de Osorno, ambos equipos recordemos que en el primer encuentro que se disputó en Osorno, Yanquiwe perdió por la cuenta mínima por un tanto a cero, ahí los tenemos en pantalla de azul el cuadro sonino, camiseta blanca, pantalón azul y media flancas, el cuadro de Yanquiwe, comenzó el partido de azul el cuadro de Yanquiwe de azul el cuadro de Yanquiwe ahí están cero a cero con un viento realmente impresionante, el que se hace sentir a esta hora va a haber una falta y una jugada que complica, sí señor, hay una jugada que dice el juez Uribe que se tiene que servir favorable al cuadro Yanquiwe ahí está Alejandro Bahamondes, vamos a ver con qué le va a pegar con todo el talento, ojalá que la pueda poner arriba, están cero a cero, puede ser una jugada peligrosa, puede ser una buena instancia para la selección para la selección de Yanquiwe, Sonor Silvato, pelota por elevación, cabecea Uribe, Caio hay gol, gol gol, gol de Yanquiwe, se llama Caio Uribe, que gol, que maestría de Bahamondes para poner esa pelota, para que la conectara de cabeza Caio Uribe y abre la cuenta, gol Yanquiwe gol Yanquiwe, ahí tenemos la repetición de la jugada, tirada con lienza prácticamente esa pelotita y el cabezazo de Caio Uribe como los grandes, la clava un rincón, uno para Yanquiwe, cero para Osorno vamos a estar con dos micrófonos porque estamos para la televisión de la ilustre municipalidad, del canal de Yanquiwe y también estamos para nuestra radio emisora, nuevo amanecer, no es cierto, aquí de Yanquiwe si tú me tienes ahí, mejor, así que yo tengo más movilidad para estar mirando y para estar el tiro libre favorable al cuadro de Yanquiwe, la pelotita la trata de tomar, el cuadro de Osorno se defiende muy bien Yanquiwe, cuidado, intentaba por ahí el jugador Carsequilla número 9 Sergio Andrade, Andrade justamente, pero la pelota abandonó el campo de juego habrá lateral, habrá lateral para el cuadro de Osorno, lo va a servir el número dos del cuadro de Osorno Mauricio Molina, Molina, ahí está Molina, Molina que ya jugó, la pelota la tiene la selección de Yanquiwe allá en el fondo intentaba salir muy bien Mauricio Ávila, la pelota que se va fuera del campo de juego habrá saque de meta para la selección Yanquiwe. Pelota el cabezazo seco para que corra por allá Claudio Uribe, vamos a ver la pelota a la piedra, recupera muy bien en defensa la selección de Osorno que se defiende bastante bien, era Sergio Muñoz el hombre intenta nuevamente el cuadro de Osorno, es la persona de Luis Mancilla Mancilla que intenta en los tres cuartos de cancha, no puede, tiene que correr y corre rápido ese jugador que hace que ya 12, Luis Carimán Carimán, allá estaba Carimán, el Coto Carimán, Carimán, pero le cometieron falta ¿Quién? Cometió falta Carimán, cometió falta el jugador de Osorno el puerto Montino, dice que hay falta y le mostró amarilla Sí, para el hombre de Yanquiwe, lo vamos a confirmar en un momento más Al Coto Carimán, claro que reclama y hay tiro libre que favorece al elenco de Osorno y se enoja a los yanquiwanos José Miguel La salida con Vargas, vamos a ver la pelotita la lleva en el cuadro de Yanquiwe intentaba pero corta muy bien la defensa nuevamente ahí está Ávila Ávila que se quiere dar vuelta Ormazaba, Ormazaba con la pelotita se va juntando ¿Con quién? Por allá, por el otro costado con Uribe Uribe Ormazaba, le intentaban una buena dupla la pelota que trata de recuperarla vuelve a recuperar el cuadro Osornino en el fondo juegan con calma tienen que calmar la pelotita, dicen ellos vamos a ver qué es lo que hacen los Osorninos ahí está el jugador Cazequilla número 2, intenta salir jugando Mauricio Molina Molina que trata de salir jugando la pelota por allá por el otro costado para que corran su compañero Luis Mancilla, Mancilla que gana espacio Mancilla que tira, la pelota que se va fuera del campo de juego no pasa nada Carlos Javier Vidal la pelota por allá con Martínez ahora con Vivar Vivar y el centro pasado se defiende muy bien la defensa Osornina no se siente exigida juegan con tranquilidad desde el fondo Carlos Vidal exactamente porque tiene oficio sobre todo los centrales son muy experimentados los centrales de Osorno José Miguel pero ahí está el trabajo de los hombres en ofensiva sobre todo de la persona de Cayo Uribe y también el mediocampo como lo hace Mauricio el Papito Ávila tiene el 4 de Osorno peligro, se vienen los Osorninos intentaba una pelota en profundidad para el calvo el calvo Sergio Andrade que no puede recupera el cuadro Yanquihuano es la persona de Cristian Martínez Martínez se da vuelta a vuelta entera la toca hacia atrás con tranquilidad Tenorio le pega muy bien el cuadro Yanquihuano trata de pararlo pues me he conocido el número 24 Alejandro Bahamontes que la pierde se queda recuperando ahí al piso Bahamontes al piso también para el hombre de Osorno parece que se tocaron los dos claro los dos quedaron lesionados pero el árbitro estaba un metro dijo que continúa la jugó José Miguel no hay favor vamos Yanquihué vamos a ver que es lo que ocurre cuando intentaba la selección de Yanquihué ya hay una posición de adelante exactamente está el árbitro y ahora recién se pone en la vertical el Jano Bahamontes con un atacante de Osorno el árbitro dijo que no había infracción y por eso dejó seguir la acción José Miguel cuidado se viene Osorno cuidado este es complicado es peligroso ahí se viene Andrade Andrade pero hasta aparece muy bien Martínez revienta ahí estaba Bahamontes que la corta trata de ajustar por allá por el papito Ávila me decías tú el que trata de jugar pero hay una falta sí señor hay otra falta para el cuadro de Osorno exactamente ahora la acción de José Miguel en el mediocampo Osorno cuando toma los hilos muy peligroso porque tiene hombres de mucho oficio sobre todo en la salida son muy peligrosos caminamos hacia los 30 30 30 30 minutos de este primer tiempo se juegan 35 por lado cuidado cuando se venía en un contragolpe el cuadro de Osorno y la saca Tenorio y Tenorio que la saca le pega un zapatazo la manda a las populares provocando un lateral para el agente de Osorno que ya lo está sirviendo cuidado se viene el agente de Osorno cerca del área grande es complicado esto para el cuadro Yanquihuano porque necesita clasificar pero Osorno también tiene lo suyo están jugando los Osorno ahí está Martínez el hombre Yanquihuano el número 8 se saca dos hombres de encima prefiere jugar técnicamente tratando de buscar aquí en Ávila no pudo trata de recuperar el cuadro de Osorno acá por este otro costado toca y toca a los Osorninos aparece Martínez al piso aquí cometió la falta una falta cuidado le van a mostrar otra amarilla van a mostrar la segunda cartulina amarilla para la selección de Yanquihué exactamente para el profesor Cristian Martínez la segunda amarilla en Yanquihué cuadro de Osorno por acá por este otro costado trata de salir jugando Molina Molina que se quiere juntar por allá con su compañero Cazaquilla el número 10 Luis Mancilla Mancilla y Molina cuidado ahí se viene Mancilla quiere hacer un enganche una mague se saca un hombre encima se quiere sacar otro se sacó a Tenorio cuidado viene el zapatazo gol gol de Osorno gol del cuadro del cuadro lo decíamos Carlos Javier Vidal Luis Mancilla es un tremendo número 10 que tiene el cuadro de Osorno se sacó a Tenorio se sacó a otro compañero de este entró prácticamente solo solito solo y tocando la pelota el jugador Cazaquilla número 18 en el cuadro de Osorno le confirmo un momento más él fue el que marcó finalmente el gol el empate uno a uno que nos siembra de duda a todos nos siembra de duda a todos como dijo el juez volvemos a foca cero estamos exactamente igual que al inicio nos siembran las dudas es un partido muy apretado este sin duda alguna un partido muy pero muy apretado muy pero muy complicado ya en cerca de 30 30 30 minutos de este primer tiempo uno para la selección Yanquihuana uno para la selección de Osorno porque calidad y buenos jugadores tiene de sobra Yanquihuana vamos a ver que es lo que ocurre cuando acá intenta nuevamente está la pelotista en movimiento el Tito Ávila Ávila con Martínez Papito Ávila ahí estaba con Martínez acá atrás en el fondo está jugando Coloma que quiere salir jugando con Andrade Andrade Coloma se quiere juntar con quien cuidado ahí está Andrade le quería pegar se pifia se pifia cuando está en buena posición en los horninos que pudo haber sorprendido al portero Yanquihuana exactamente por allá aparece corriendo solo solito carimán carimán el coto carimán el carimán carimán le quiere pegar le pega pifiado la pelota la saca la gente del cuadro cuando hiciste Papito Ávila uy fue directo al hombre ahí no cobra ahí cobra pero no muestra tarjeta te das cuenta cuál es el criterio claro tenía que hacer amarilla ahí está Luis Paleta Vargas va a sonar el silbato barrera tres hombres corre levanta la pelota que queda pivoteando no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada está tiro de esquina ahí está pelota por elevación vamos a ver primero el cabezazo de los horninos se viene la gente de Osorno porque por acá aparece Mansilla Mansilla con la pelota que quiere abrir la cancha se quiere juntar con este compitió el gol exactamente con Martínez ahí estaba Mansilla y Martínez ese Mansilla que intentaba pero le saca muy bien nuestro jugador Tenorio la manda al lateral para el cuadro de Osorno cuando empiezan a caer unas gotas aquí en el estadio Llanza de Yanquivo es flamante estadio Llanza realmente espectacular hasta con iluminación artificial aquí estamos en vivo estamos en directo en estas eliminatorias selección sub 45 la pelota la tiene el coto que animan dispara la pelota que llega a las manos del portero de Osorno pudo haber sido y estaba el Cayo Uribe nuevamente yo creo que no se la creyó el jugador Claudio Uribe fue el que abrió el marcador para Yanquivo y lo tuvo nuevamente ahí el Cayo Uribe para Yanquivo al que cerca estuvo con Carlitos Javier Vidal se nos viene la nubá coleguita se nos viene la nubá ojalá que no llueva señor ojalá que no llueva tanto micrófono ojo a lápices teléfonos vamos a tener que escondernos tenemos tres micrófonos incluido el teléfono exactamente en el techito cuando está jugando el cuadro de Osorno señoras y señores me parece que ha terminado ha concluido los primeros 35 minutos de este partido uno para la selección de Yanquivo uno para la selección de Osorno a tomar un café pero sin azúcar yo creo que hay que analizar muy bien lo que viene exactamente vamos a un corte con nuestro estudio Ángelo nos descolgamos por un momento y ya retomamos nuevamente la transmisión desde el estadio Anfa Municipal acá en Yanquivo Ángelo nos descolgamos y ya retornamos acá nuevamente al estadio Anfa vamos y volvemos la comuna de Yanquivo se ubica en la ribera del lago Yanquivo actualmente cuenta con 17.591 habitantes la mayoría se concentra en su capital la ciudad de Yanquivo la comuna además cuenta con distintos sectores rurales bautizada como el corazón del lago Yanquivo es una comuna de la región de los lagos que no solo se caracteriza por tener la mejor vista de los volcanes Osorno Calbuco y Puntiagudo sino que también por ser una ciudad que en el último tiempo ha demostrado un crecimiento urbano en distintas áreas siendo la más visible su desarrollo en obras de mejoramiento de sus espacios públicos con distintos proyectos que se han ido ejecutando de manera simultánea desde que Yanquivo fue nombrada comuna en 1968 su identidad se ha ido construyendo a partir de múltiples elementos su producción industrial aún más prestigiosa en décadas pasadas su territorio y su herencia histórica y cultural son algunas de sus aspectos más relevantes territorialmente Yanquivo cuenta con un paisaje envidiable sus playas son las mejores de la cuenca del lago parajes desde donde se pueden apreciar los tres volcanes algunos edificios y casas de la arquitectura alemana aún se mantienen en el casco histórico de la ciudad lo que resguarda la identidad que se forma en los habitantes de la comuna actualmente la comuna de Yanquihue avanza mediante la realización de distintos proyectos se trabaja en la creación de un nuevo plano regulador comunal que permita reorganizar las zonas en las que está dividida la comuna esto según las nuevas necesidades que va demandando la ciudad considerando las ventajas naturales de la comuna se ha puesto en práctica un plan de infraestructura verde que permite la integración de la ciudad mediante el ordenamiento de los valores paisajísticos culturales y ecológicos de la ciudad en esta materia Yanquihue cuenta con cuatro humedales urbanos el humedal el loto vaquedano las ranas y el río maullín que se conectan entre sí a través de una red hídrica de gran valor para la conservación del ecosistema de más de 100 aves que se pueden observar en cada uno de ellos con el objetivo de hacer de Yanquihue una ciudad amigable en donde su diseño urbano vaya orientado a construcciones de uso mixto calles y caminos que permitan el buen flujo de bicicletas y vehículos es que la administración actual desea continuar trabajando invitando a todos los actores a seguir construyendo una mejor ciudad Yanquihue una ciudad de humedales desde el corazón del lado perfecto señoras y señores ya estamos para el segundo tiempo acá en el estadio ANFA municipal cuando hubo cambios José Miguel Echeverría dos cambios en Yanquihue ingresa Fidel Espinosa el diputado Fidel Espinosa por Alejandro Bamondes y también en defensa ingresa Álvarez por Juan Carlos Vibar y en el elenco de Osorno ingresa Andrés Raby por el once por Juan Troncoso un minuto de esta segunda etapa gracias Carlos Javier Vidal ha comenzado esta segunda etapa la pelota la tiene el cuadro de Yanquihue ahí está Martínez que se quería juntar con quien con Mario Ávila vamos a ver que es lo que viene por allá se viene Ávila está solo solito solo dispara la pelota que se va al lateral al lateral al lateral antes el número 21 Silla toma distancia pelota por elevación cabecean varios hombres antes primero la cabeza de Luis Vargas el capitán la pelota que queda pivoteando y se va por este otro costado habrá lateral para el cuadro Yanquihue en cuantos minutos en cuantos minutos cuatro minutos cuatro minutos este segundo tiempo y Yanquihue yo le decía José Miguel tiene que buscar el gol del juez porteño de la ciudad de Puerto Montt que es en la terna solo el silbato ahí corre Ávila pelota no muy débil le pega lamentablemente trata de insistir cuidado pero aquí aparece otro que es Mancilla Mancilla que la pierde no, no la pierde si la pierde porque trata de recuperar Ávila a media se quiere juntar allá con el Coto Carimán a ver que es lo que hace quiere salir jugando se quiere sacar un hombre quiere ganar línea de fondo una suerte de carrilero improvisado quiere enfrentar a otro hombre interesante Marcelo Coloma la pelota va hacia atrás para Ávila Ávila prefiere buscar el centro el desahogo el cabezazo no puede ante los defensores de Osorno pelota que queda pivoteando trata de buscar el desahogo pero insiste nuevamente ahora Ormazaban la pelota que queda ahora para Carimán el cabezazo la defensa puede insistir nuevamente ahí aparece Carimán, Carimán, Carimán la pelota queda pivoteando sacan la gente de Osorno de forma desesperada insiste nuevamente el cuadro de Yanquihue porque ahora insistía el jugador Cazaquilla número me parece que era Ormazaban si el chaval Ormazaban la pelota ahora la tiene Mancilla Mancilla con el balón se empieza a limpiar el camino se saca uno se saca dos prefiere tocarla por allá por el otro costado cuidado peligroso el gente de Osorno no la pelota que llega ahí cuando estaba encima estaba encima el jugador Sergio Andrade no puede insiste a salir nuevamente el cuadro de Osorno Martínez pero con falta dice el juez Porteño y cuidado que el profesor Martínez tiene tarjeta amarilla es un hombre de pierna fuerte el profesor Martínez de un físico grandote tiene que medir su fuerza el profesor Martínez sí, es verdad tiene que tener mucho cuidado cuando ahí se quedó un poco contundido el jugador Casequilla número 15 Patricio Ojeda en Osorno está todavía ahí sentado en la sintética y ojo José Miguel Osorno haciendo su negocio haciendo tiempo también que es lo que le conviene claro a partir de ahora ya Osorno empieza a hacer su negocio porque bueno eso es lo que ellos saben hacer mejor ahí está Andrade Andrade frente a la bola ya la hizo jugar buscando la presencia de quien de nadie de Andrade o para que se trate de juntar Mancilla Mancilla y Andrade son los hombres que tratan de juntar en la ofensiva Osornina la pelota ahora la trata de jugar Canimán ahí está el Coto Canimán Canimán que no la quiere perder a rato sale el sol a rato sigue la lluvia a rato sigue la helada el tiempo inestable en esta primavera 2018 me acuerdo de la Yuri la maldita primavera exactamente pero es nuestro sur querido José Miguel es lo que tanto amamos y queremos ahí está Minosa ¡Gol! 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 de la selección de Yanquiwe de cabeza cuando iba saliendo me parece que el portero lo pasó a tocar le pasó a golpear me parece porque está tendido en la sintética y Fidel Espinosa entró solo solito solo el cabezazo salvador la cabeza de oro para darle el gol y la ventaja a la selección de Yanquiwe ¡Gol! ¡Yanqui guano! ¡Yanqui hue 2! ¡Ozorno 1! ¡Qué partido Carlos Javier Vidal! Exactamente José Miguel vino desde la banca Fidel Espinosa dijo tenganme fe muchachos ahí está la cabeza salvadora nada que hacerlo defensa es un hombre goleador es el Beto Acosta Yanqui guano Fidel Espinosa el hombre del triunfo Yanqui hue ahí estaba el Beto el Beto el Beto Acosta como te ha bautizado el pueblo Fidel Espinosa que tremenda cabeza supo utilizar supo desmarcarse supo usar el cuerpo y el gol el gol el golazo solo solito solo para marcar la segunda Diana realmente un partido que es realmente espectacular Carlos Javier Vidal ¿Cuántos minutos? exactamente están en el segundo tiempo le confirmo un ratito más ya porque estamos muy nerviosos como Yanqui guano como concejal como periodista José Miguel hemos sufrido todo pero hemos compartido miles de transmisiones y con agrado estamos llevando este triunfo momentáneo de la selección de Yanqui hue recupera rato al partido se torna confuso están nerviosos los dos planteles ahora le pone le pone todo el pino Sergio Muñoz cuidado el que convirtió el gol Muñoz que se quiere juntar con quién con Andrade Andrade Muñoz pero todo lo pierde porque por acá intentaba salir Tenorio la pelota la vuelve a recuperar el cuadro de Osorno ahí aparece Mancilla Mancilla al centro cuidado cuidado aparecía Muñoz aparecía Andrade ay qué complicado cuando Yanqui hue deja espacios en la saga posterior Carlos Vidal esa pelota para Mancilla que se abre es como el Valdivia de Osorno le comete mira apenas lo toca le cometen falta al otro al Yanqui bueno lo votaron no dijo nada qué criterio aplica exactamente y ahora hay tiro libre que favorece al elenco de Osorno Yanqui tiene que calmarse un poco concentrarse porque está jugando de local José Miguel así es de repente demasiada ansiedad demasiado nerviosismo noto en la defensa yanquiuana y eso puede jugar en contra sin duda alguna ni Dios lo quiera basta un error y se nos cae toda la estantería hasta incluso el Beto Espinosa está bajando para allá exactamente Fidel Espinosa el Beto Acosta yanquihuano baja a colaborar con sus compañeros vamos a ver qué es lo que ocurre porque ahí está el número 6 Celso Andrade el capitán de la selección de Osorno con manos en la cintura frente a la pelotita barrera de 1 2 3 4 hombres en yanquihué vamos a ver qué es lo que ocurre está Ávila está el Coto Carimán está Espinosa vamos a ver sonó el silbato pelota por elevación ahí está Munsen Mayer Munsen Mayer para que corra para que corra para que corra Uribe para que corra Uribe 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 qué falta y el árbitro no cobra nada si no cobra nada era infracción señora era infracción del Calle Uribe cuando se iba en demanda del arco Osornino estaba cerca el juez de línea el segundo juez de línea estaba un tanto lejos el árbitro el compromiso pero no cobró nada solamente saque de meta José Miguel Parosornos qué increíble el árbitro para un lado se le nota demasiado no es por nada pero se le nota demasiado el criterio comilla el criterio referir que tiene el árbitro Portomontino está jugando entre tres cuartos de cancha la selección de Osorno cuando se venía se venía se venía Sergio Andrade que es peligroso ese peladito Andrade es muy buen jugador Sergio Andrade un hombre muy escurridizo pero muy atento como siempre los centrales de Yanquivo el Paleta Varga y el Chorongo Tenorio cuidado porque es el último hombre que queda en punta el zapatazo la búsqueda como decíamos en el barrio el lauchero que se queda ahí buscando el lauchero el hombre gol o el Beto Espinosa pueden hacer algo pero el 2-1 en este momento es bastante alentador bastante positivo que le da un respiro a la selección de Yanquivo y le pone la presión a la selección de Osorno indudablemente porque son ellos los que tienen la presión ahora exactamente cambió el libreto porque Osorno está desesperado Osorno sabe que este resultado no le da la clasificación porque con este resultado reiteramos se van a penales ahí vamos a estar por supuesto a través de Radio Nuevo Amanecer Yanquivo Canal 50 Somos Televisión Yanquivo para las provincias de Chiloé para las provincias de Palena para la provincia de Yanquivo en esta tarde de domingo 30 de septiembre desprendiendo el mes de la patria tiquitiquití no te la llevis vamos a ver que es lo que hace se va a producir un cambio se va a producir un cambio en la selección de Osorno ya le vamos a contar la pelota la tiene el Coto Carimán ahí está el Coto el Coto que quiere avanzar se saca uno se saca dos levanta la cabeza quiere abrirla por allá por el lado de las populares el desahogo buscando a Papito Ávila la pelotita la tiene la selección de Yanquivo la tienen los blancos la tienen los salvos ahora la pelota la tiene el jugador Cacequilla número 18 Uribe Uribe se prepara en cambio ya le contamos en la selección de Osorno ahí está el Beto el Beto Espinosa que se quiere dar vuelta vuelta entera el zapatazo para Uribe la pelota que queda pivoteando se dan vuelta y finalmente el portero de Osorno que se queda con la pelota exactamente y con los pies saca el peligro el portero Osorno cuando insiste nuevamente Álvarez cuando la pelota se la pinchan se la roban la salida rápida inteligente por allá del jugador me parece que la muñó finalmente la pelota se va al lateral para la selección de Osorno se viene el cambio en Osorno se lo confirmo en un momento más José Miguel gracias Carlos Javier Vidal Fricas también está con nosotros en esta tarde Velázquez perdón Carlos Javier Vidal Velázquez Velázquez cuidado uy era el gol empate Miranda Miranda se eleva como left a China la araya negra de aquellos años con mano cambiada la saca la manda el tiro de esquina era el gol del empate para Osorno exactamente tiro a media distancia muy atento Cachala Miranda se salva el alarco de Yenkiwe uy 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 Cachala Miranda para la foto de la portada de la revista estadio que tiempo es aquello Antonino Vera que en paz descanse gran director de revista estadio Carlitos Javier Vidal don Antonino Vera Riquelme un tremendo periodista así es que en paz descanse cuando está el tiro de esquina favorable a la selección de Osorno el cabezazo no pasa absolutamente nadie que es un hombre contundido ahí en el piso me parece que es el número 18 Ormazábal no Tenorio me parece que vamos a ver quien sale en Osorno sale el número 15 Patricio Ojeda se va el número 15 Patricio Ojeda y entra Cristian Gallardo Cristian Gallardo el número 12 ahí está Gallardo que seguramente viene a reforzar la defensa muy ganoso el peladito cuando quedó en el piso Uribe nada dice el árbitro realmente quedó muy mal el callo Uribe ahí contundido el árbitro como que no ve nada como que da lo mismo Bordio tiene que parar el partido está en el piso ese hombre el árbitro no hay ningún criterio para nada pero como es posible ahí lo paró recién paró el partido claro por Fair Play que es el juego limpio que impulsa la FIFA de hace muchos años tendría que haber parado el partido pero ahora se da cuenta un minuto después que el hombre de Yanquihue está extendido en el campo de juego así que vamos a ver qué va a pasar con el callo Uribe que está conversando con el árbitro José Miguel pero ahora sí afortunadamente ya se pone de pie estaba contundido me parece que le dolía una de sus piernas me parece que era la pierna derecha el profe número 8 el profe Martínez que ya le pegó primero hay una mano hay una mano échela échelo señor la roja se echa la mano atrás hay cartulina roja sí señor hay cartulina roja no podía poner la mano era el último hombre prácticamente habilitado el Beto Espinosa y hay cartulina roja expulsado un jugador de nozón exactamente se aplica el reglamento José Miguel y en demanda del arco la ofensiva de Yanquiwe un defensa Yanquiwe no es el número 17 el número 17 que le pone la mano y se va expulsado se va expulsado el hombre de la selección de Osorno se lo ratifico en un momento más quien se va en Osorno y le va a reclamar al árbitro se devuelve primero se había ido volvió y le está reclamando y el árbitro le decía ¿por qué me echa? pero si los jugadores saben los jugadores todos los que juegan al fútbol saben perfectamente conocen el reglamento vamos a ver Neftalí Rosas el expulsado Neftalí Rosas en Osorno Neftalí Rosas Cazaquilla 17 en Osorno está expulsado y no quiere salir no Neftalí Rosas entonces queda con 10 hombres la selección de Osorno a partir de este instante y Neftalí Rosas conversa con Muñoz y siguen conversando Neftalí como que no quiere salir se acerca le da instrucción a su compañero le grita de todo a los jugadores se da vuelta el hombre sale caminando le responde a la banca conversa no el hombre es de carácter es canchero se toma el tiempo es canchero provoca la banca de Yanqui no el hombre sabe Papito Ávila un hombre más tiene la gente de Yanqui dos hombres corre Ávila le pega de primera la pelota piboteando me parece que se fue al tiro de esquina si señor al córner abajo al segundo palo palo izquierdo del portero Osorno muy bien tirado con pie en izquierda el Papito Ávila vamos a ver que es lo que ocurre nuevamente el Papito Ávila te das cuenta que cuando un jugador viene o mal puede actuar como perjudica el equipo claro y no se da cuenta no se da cuenta hace la mano se hizo el canchero no quería salir expulsado el hombre Osorno corne para Yanqui cuidado viene el tiro de esquina pelota por elevación la pelota queda piboteando hay una mano yo vi una mano cuidado ahí está el profe yo vi una mano Carlito Javier Vidal vi una mano clarita pasó piola y reclaman todos reclaman todos yo creo que no se quiso quemar no la quiso cobrar el árbitro Puerto Montino era una mano clara en uno de defensores de Osorno me parece que el árbitro Puerto Montino como que fue muy rápida la jugada pero yo la capté y varios cercanos a mí la captaron porque yo miro para el lado y me quedan mirando y me hacen gente que sí cuando se viene el contragolpe cuidado se viene el contragolpe Sonino por allá aparece Andrade el pelado Andrade cuidado por acá está Mancilla antes aparecía Miradita que se queda con la pelota el partido ya está concluido técnicamente está terminado el partido se está jugando no sé si tiempo alargue se está jugando descuento cuando hay un lateral para el cuadro de la selección de Yanqui ya cuando son las 5 y media de la tarde en todo el territorio nacional transmitiendo Radio Nueva Amanecer Yanquiwe junto al Canal 50 somos Televisión Yanquiwe Televisión aquí en la cancha de Llanza esta eliminatoria selecciones un 45 2 para la selección de Yanquiwe 1 para la selección de Osorno exactamente y con este resultado a penales señor en tanda de penales se va a decidir la clasificación para la siguiente fase de este regional señor vamos a ver qué es lo que va a acontecer cuando se va a venir me parece que hay un lateral Carlito Javier hay un lateral para el cuadro de Osorno ahí está Mancilla sonó el silbato de Uribe Mancilla pelota por elevación el cabezado uy qué cerca estuvo qué cerca estuvo Gallardo qué cerca estuvo Gallardo entró solo no qué estuvo que no la metió y era el empate de Osorno era el gol era el gol para Osorno todos dijeron uy se salvó Yanquiwe y era el triunfo para los Osorninos con ese gol con el empate y se acababa todo se ponía la lápida y no íbamos todos para la casa qué increíble se salvó la selección de Yanquiwe cuando señoras y señores el partido ha concluido el partido ha terminado técnicamente dos para la selección de Yanquiwe uno para la selección de Osorno qué ocurre ahora Carlos Javier Tidal penales señor hay tanda de penales para clasificar en esta fase del regional lanzamientos penales no hay alargue señor así que nos vamos a tanda de penales vamos a ir a tanda de penales antes hacemos el pequeño break hacemos un pequeño corte nos vamos a estudios centrales a estudios centrales compañeros y ya estamos de vuelta en el estado de Yanquiwe la comuna de Yanquiwe se ubica en la ribera del lago Yanquiwe actualmente cuenta con 17.591 habitantes la mayoría se concentra en su capital la ciudad de Yanquiwe la comuna además cuenta con distintos sectores rurales bautizada como el corazón del lago Yanquiwe es una comuna de la región de los lagos que no solo se caracteriza por tener la mejor vista de los volcanes Osorno Calbuco y Puntiagudo sino que también por ser una ciudad que en el último tiempo ha demostrado un crecimiento urbano en distintas áreas siendo la más visible su desarrollo en obras de mejoramiento de sus espacios públicos con distintos proyectos que se han ido ejecutando de manera simultánea desde que Yanquiwe fue nombrada comuna en 1968 su identidad se ha ido construyendo a partir de múltiples elementos su producción industrial aún más prestigiosa en décadas pasadas su territorio y su herencia histórica y cultural son algunas de sus aspectos más relevantes territorialmente Yanquiwe cuenta con un paisaje envidiable sus playas son las mejores de la cuenca del lago parajes desde donde se pueden apreciar los tres volcanes algunos edificios y casas de la arquitectura alemana aún se mantienen en el casco histórico de la ciudad lo que resguarda la identidad que se forma en los habitantes de la comuna actualmente la comuna de Yanquiwe avanza mediante la realización de distintos proyectos se trabaja en la creación de un nuevo plano regulador comunal que permita reorganizar las zonas en las que está dividida la comuna esto según las nuevas necesidades que va demandando la ciudad considerando las ventajas naturales de la comuna se ha puesto en práctica un plan de infraestructura verde que permite la integración de la ciudad mediante el ordenamiento de los valores paisajísticos culturales y ecológicos de la ciudad en esta materia Yanquiwe cuenta con cuatro humedales urbanos el humedal el loto baquedano las ranas y el río maullín que se conectan entre sí a través de una red hídrica de gran valor para la conservación del ecosistema de más de 100 aves que se pueden observar en cada uno de ellos con el objetivo de hacer de Yanquiwe una ciudad amigable en donde su diseño urbano vaya orientado a construcciones de uso mixto calles y caminos que permitan el buen flujo de bicicletas y vehículos es que la administración actual desea continuar trabajando invitando a todos los actores a seguir construyendo una mejor ciudad Yanquiwe una ciudad de humedales desde el corazón del lado de humedales de humedales Es el primer penal para Osorno, atención, atención todas las antenas, ahí está el Cachara Miranda, chiquitito, empieza a saltar, se mueve para todos lados, sonó el silbato, corre Selsa Andrade dispara, gol, gol de Osorno, gol de Osorno, primer gol para el cuadro de Osorno, Osorno 1, Yanquihue 0, temperatura que no pasa a los 4 grados en este momento, la sensación técnica, ahí está el Papito Ávila, cuidado, corre el Papito Ávila, dispara, golazo, gol de Yanquihue, Yanquihue 1, Osorno 1. Y muy bien tirado, pierna izquierda, segundo palo, palo izquierdo del portero Sordino, es el 1 a 1 para Yanquihue. Vamos a ver, ahora se viene el segundo lanzamiento penal para el cuadro de Osorno. Luis Barrientos. Corre Barrientos, ¡ay! Que cerca lo sirvió ahí mismo, capturó pero era tarde, 2 para Osorno, 1 para Yanquihue, aquí va Fidel Espinoza, el veto, el veto, Fidel Espinoza. El veto acosta a Yanquihue, bueno, casi lo atajó, Cachara Miranda, el 2 a 1 para Osorno, ahora va Fidel Espinoza que hizo el 2 a 1 para Yanquihue. Sí señor, el arquero Osorno, Marco Martínez. Marco Martínez, ahí está Marco Martínez, el portero de Osorno, que va a tomar su posición. El árbitro Uribe, suena el silbato, corre Espinoza, Espinoza, ¡ay! Lo tapó, lo tapó, lo tapó, gol. ¿Qué fue? Anulado. ¿Anulado? ¿Qué pasó? ¿Lo anuló? ¿La pelota entró o no entró? Ahí nos queda la duda. ¿Qué pasó? Lo tapó el portero y la pelota quedó pivoteando. Yo no sé si entró o no entró. ¿Qué pasó? No fue gol. Dice que no fue gol. Se mantiene la ventaja de 2 a 1. Claro, curioso, ¿ah? La gente de Yanquihue pide gol, el árbitro estaba ahí. Lo tapa ese penal de Fidel Espinoza, el arquero Martínez. Y la gente de Yanquihue va a reclamar que la pelota entró, ¿ah? Vamos a ver. Claro, pero hay un Lyman allá al lado. Había un Lyman al lado. Yo no sé si el Lyman... Está reclamando a Yanquihue que no lo puede tocar dos veces. Dicen, aplique el reclamento, profe. Eso lo dice la banca a Yanquihue. Y mire que se equivocó, ¿ah? Se equivocó el árbitro, ¿ah? Vamos a ver. Número 18 no son, ¿no? ¿Quién es? Va Mario Espinoza. Mario Espinoza es el jugador ozornino que ahora le corresponde patear su tercer penal. Estaría ganando solo 2 a 1. Eso es. Vamos a ver. Ahí va Mario Espinoza dispara. ¡Ah! La pelota está en el travesaño. ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Se salvó Yanquihue! ¡Justicia divina! ¡Justicia divina! ¡Carlos Javier Vidal! Exactamente, travesaño de Mario Espinoza. Se salva Yanquihue. Y ahora está igual, ¿ah? Está igual. Va Luis Vargas, el paleta Vargas, capitán de Yanquihue. El 2 a 1 puede ser el 2 a 2. No hay nada perdido. No está muerto. ¿Quién pelea, amigo mío? Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Qué dramatismo este partido! ¡Qué dramatismo, Carlos Javier Vidal! Y va nada menos que ¿quién va a patear? El capitán Luis Paleta Vargas. Luis Paleta Vargas. Vamos a ver. Él tiene la responsabilidad de poner la paridad, de poder asegurar y volver a foja cero, como dijo el jurisconsulto. Exactamente. Va Vargas, el capitán de Yanquihue. Ahí está Luis Paleta Vargas. Corre, dispara. ¡Gol! ¡Gol! ¡Yanquihue no! ¡Yanquihue 2 o solo 2! Exactamente. Muy bien tirado, con mucha confianza, con mucha pachorra. El capitán Vargas. El árbitro le dice al público que está atrás que no diga nada, que se quede callado. Son el silbato. Corre Muñoz. ¡Dispara! ¡De nuevo! ¡Yo se lo dije! El cachara Miranda hizo un pacto con los tubos. Usted me miraba y se reía, pero el cachara le abraba a los tubos y los tubos lo escucharon. ¡Qué suerte tiene Yanquihue! Sí señor, se salva Yanquihue, ese penal que da en el larguero en el travesaño, se salva Yanquihue y va ahora Luis El Coto Carimán. El Coto Carimán puede poner el desequilibrio, el Coto Carimán puede poner el desequilibrio y acercar la clasificación para la selección de Yanquihue, Carlos Javier Vidal Velásquez. Exactamente, en los pies de un experimentado del Coto Carimán. Vamos a ver qué pasa en estos instantes. Va el larguero, que es canchero, le va a decir algo. Marco Martín lo trata de concentrar. El Coto que mira la pelota, lo acomoda, también le da instrucciones. El juez del partido portamontino, Felipe Uribe, está en los pies del Coto Carimán para poner la ventaja para Yanquihue, José Miguel. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el Coto Carimán. Hombre experimentado también. El portero Muñoz en Osorno también se toma todo el tiempo del mundo. Vamos a ver, aquí se puede poner el desequilibrio, hay nerviosismo en ambos tres rectores. Sonó el silbato, ahí va corriendo el Coto, el Coto. Lo tapó, lo tapó, lo tapó. Y más encima le hace seña al Coto Carimán, el portero. Exactamente, lo tapó. Lo cierto es que fue muy anunciado, muy anunciado. Se lo anunció con letras de liquidación. Ahí está Mirandita apoyándolo, corre Mancilla, va a disparar Mancilla. Gol. Gol de Osorno, Luis Mancilla. Gol de Osorno, el 3 a 2. 3 para Osorno, 2 para Yanquihue. Exactamente, y ahora finalmente va el Cayo Uribe, Luis. El Cayo Uribe. Y afrenta la bola, se toma todo el tiempo del mundo. Sonó el silbato, viene el Cayo, va a disparar. Golazo. Golazo con técnica, con clase. ¡Qué clase del Cayo Uribe! Gol de Yanquihue. 3 Yanquihue, 3 Osorno. 1 y 1. Sí, señor, y qué calidad, qué calidad del Cayo Uribe. Sangre fría. Y se la tiró al segundo palo, palo izquierdo del portero Marco Martínez. Y ahora vamos a ver los nuevos, porque van de uno a uno. Ahí está Rabiés, sonó el silbato, corre el Osornino, dispara. Gol. Gol de Osorno. Gol de Osorno. Osorno en ventaja por un gol. Javier Tenorio. Ahí está Javier Tenorio, ofrenta la pelota. El yanquihuano Javier Tenorio, ofrenta la pelotita. Para producir el empate. Vamos a ver, sonó el silbato, corre Tenorio, le pega. Golazo. Sí, señor. Gol de Yanquihue. Están igualados, que están parejos. El que cometa el error se va para la casa. Exactamente, muy bien Tenorio, el 4 a 4 para Yanquihue. Qué sensación, Calito. Nos olvidamos que está lloviendo. Sí, con todo, pero con mucho profesionalismo, José Miguel. Él con Javier, con Viento, transmitiendo que va Gallardo o Nozorno. Cuidado, ahí va Gallardo, sonó el silbato. Agazapado Miranda, corre Gallardo, dispara. Golazo. No llegó Miranda. No llegó Miranda. Se tiró muy bien el cachal a Miranda, pero no llegó a esa pelota. Un golazo. Allá se va a saludar Gallardo con Muñoz, como para decirle ya. Aquí se viene el número 2 en Yanquihue. Se viene el número 2, Monsenmayer, me parece que es. Monsenmayer, sí, Monsenmayer. Monsenmayer, eso es. Erwin Monsenmayer. Monsenmayer. Monsenmayer, frente a la pelotita. Monsenmayer, frente a la pelotita. Vamos a ver qué es lo que hace Monsenmayer. Y el portero Muñoz que va a dialogar. Los invita a la casa para que vayan a conocer Osorno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí está Monsenmayer. Hace una suerte de flecta las piernas para soltarse un poco. El juez Uribe, el porteño que hace sonar el silbato. Va corriendo Monsenmayer. Monsenmayer, mira la pelota. La tiró para afuera. Señoras y señores, Osorno ha clasificado. Osorno ha clasificado en estas eliminatorias. ¿Qué más decir, Carlos Javier Vida? Qué pena, qué pena por Yanquiwe. Había hecho todo José Miguel una muy buena campaña. Y ahora en lanzamientos penales, que es una lotería que ha eliminado. Triste, triste por todo lo que habían hecho José Miguel. Una muy buena presentación del elenco de Yanquiwe. Pero lamentablemente en penales, pierde una gran ocasión de pasar la siguiente fase de Yanquiwe, José Miguel. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí las transmisiones. Se viene el granizo. Se viene el granizo con todo. Se viene el granizo, se viene todo. Dejamos hasta aquí y cerramos transmisiones de nuestra radio emisora. Exactamente. Muchas gracias a José Miguel Echeverría. Muchas gracias también a los colegas del Canal 50 de Yanquiwe TV. Así que nos despedimos. Se hizo un muy buen partido. Yo lo dije la semana pasada que acá en Yanquiwe, Yanquiwe vuelve a dar vuelta. Y bueno, se perdió en una definición a penales que la verdad puede ser para cualquiera. Pero vamos a esperar los otros resultados para ver si... Porque aquí también clasifica el mejor perdedor. El mejor perdedor. Así que vamos a ver cómo nos va. Y entiendo de que Purrán que le va ganando a Fuguiar. ¿Cierto? Y en eso vamos a estar pendientes de qué es lo que hace. Perfecto. Muchas gracias alcalde. Ya la gente se ha ido rápidamente. Vamos a dejar aquí esta transmisión de Canal 50. Somos Televisión Yanquiwe. Aquí, en esta cancha, donde hoy, lamentablemente, la selección de Yanquiwe ha quedado eliminada en lanzamientos penales frente a lado solo. Gracias. Buenas tardes.